Ok, antes de irnos al descanso, os comenté si podría poner a1.prioridad, podría guardar el número menos 100. ¿Se puede? Se puede, exacto. Pero rompemos la regla de negocio que nos habían dicho, las prioridades de 0 a 9, ¿verdad? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque he utilizado un tipo para representar la prioridad que tiene muchos más valores de los aceptables realmente. ¿Cómo podría haberlo solucionado? Habiendo creado, por ejemplo, una enumeración. Una enumeración, ya lo veréis, es una forma de crearos vuestros propios tipos explicitando los valores posibles que puede tener. Podríais haber creado una enumeración que tuviese valores mínimo, bajo, medio, alto, máximo, por ejemplo, y sólo se podría haber asignado a eso. Esa habría sido una posible solución. La solución general, sin embargo, es impedir el acceso directo a las variables de los objetos, a los atributos. Si tú no puedes acceder directamente al atributo, si obligas a usar una subrutina, una rutina, no se llaman rutinas, se les llama métodos, que parece que esté viviendo en los 80 cuando yo todavía tenía pelo. El caso es que si obligas a usar una rutina para... Imaginaros una rutina que se llame cambiar prioridad, ¿vale? En cambiar prioridad le doy la nueva prioridad que quiero que tenga. Si obligo a pasar por esa rutina, en esa rutina puedo probar que los valores de la prioridad sean legales. Y generar un error si no es así. Ahí está, vamos a hacer sets y gets. No se llama cambiar, se llama set. ¿Vale? De forma recíproca, si queréis consultar el valor de un atributo, llamaréis a una operación, a un método, que os lo devuelva. En lugar de acceder directamente al atributo, se les llaman gets. Es una convención, no tiene más. Lo de... Mirad, si un objeto tiene el acceso a sus atributos mediante gets y sets, y un constructor sin parámetros, bueno, y una pequeña historia sobre eventos que no viene a cuento ahora, se les llama un javabim a esa clase. Sí, esa es una palabra. No le busquéis historias que era mucho más sexy hace 5 o 6 años que ahora. ¿Vale? Se les llama javabim. Si os pregunta alguien, esto es un javabim, mirad que tenga constructor sin parámetros, o bien el que os he dicho antes, que es el constructor por defecto, que genera él y que siempre sin parámetros. Y sets y gets para las propiedades que se quieran poder modificar desde fuera. ¿De acuerdo? Sí, son... sí. Entra dentro del examen, el reconocer un javabim. Pero esa es... esa es... Esa es pregunta, aquí te han regalado el punto, a menos que... Ya, pero a mí me ponía el link y después me ponía... No, aquí está ahí, ¿qué pasa? Y me mueve, tal, y yo dije, bueno, ya, oye, que... Por lo menos. Claro, las otras dos son para eventos. Exactamente. Los eventos tendréis que mirarlo por vuestra cuenta, porque como empiece a contar eso, son 10 horas más. De todas maneras, en el libro de detalle que te dice entre el set, get y... Y la constructor... Que sepa que existe lo otro, pero que... Es eso. Y a lo que os salgan dos preguntas de esto, os acordaréis. Dime. En javabim, que tenga exclusivamente constructores sin argumentos... Como mínimo el constructor sin argumentos. Muy buena matización. También un constructor. Perfecto. Lo haremos ahora dentro de un ratito y añadiremos más constructores. Vamos a liquidar primero el tema de las propiedades. Entonces, mirad, en Java 8 juran que van a mejorar esto, pero de momento vamos a aguantarnos con la sintaxis de Java 7. ¡Ey! Cuidado, que solo lo explico dos veces. Me voy a la clase alerta y me coloco aquí en el atributo mensaje y uso modificadores de alcance. Por ejemplo, private. Acabo de restringir el acceso a esta porción de la clase. Private es muy sencillo. Solo puedes acceder a algo declarado como private si estás en el código de la misma clase o del mismo tipo en el que está declarado. No tiene más. Solo si estoy en la clase alerta puedo acceder a la variable mensaje. En la clase... ¿Veis que no estoy hablando de objetos? ¿Veis que me refiero a clases? Los modificadores de alcance trabajan sobre las clases, no sobre los objetos. Prioridad ahora mismo, ¿qué modificador de alcance tiene? No, no es public, es default. Es package. Todos los elementos que estén en el mismo paquete pueden acceder. ¿Os acordáis que usábamos el test para acceder? En el test lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque están en el mismo package. ¿Lo recordáis que lo hemos hecho antes? Que el test y la alerta están en el mismo package. Vamos a cambiarlo también a private. Vale, ya hemos impedido que se acceda a los atributos directamente. Si chafardeáis, el test no compila. Exactamente, siguen ahí exactamente igual, pero no tienes acceso a ellos. Muy bien. Y vamos a crear esas rutinas de las que os he hablado antes. Hay una forma de crearlas todas a la vez, pero si os parece bien voy a hacerlo una por una. Voy a montar la rutina que permite consultar el valor del mensaje. ¿De acuerdo? Siempre se llaman igual. Igual que el atributo con un get delante. Fijaros. Get m, ¿lo veis? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hago ahora? Control espacio. Control espacio. Exactamente. Y enter. Yo he ido a lo cuarto. Y luego con el botón derecho. Lo haremos luego con botón derecho. Ok. ¿Me podéis explicar esta rutina? ¿Qué hace? Va, ¿qué es lo que hace? Contádmelo. Control que tenga mensaje y te devuelve. Eh, ahí está. Coge la referencia mensaje, es decir, la dirección del objeto string y te devuelve esa dirección. Perfecto. Vamos a hacer otro para cambiar el mensaje. Muy bien. Set. Control espacio. Y si quiero cambiar el mensaje, tendré que pasarle cuál es el nuevo mensaje que quiero asignar, ¿verdad? Tiene parámetro. ¿Cierto? El parámetro que hay ahí se podría llamar nuevo mensaje. Pero claro, ¿para qué? Lo llamamos mensaje y ya está. Pero ahora hay un problema y quiero que os concentréis. Eh, no lo voy a dibujar en pantalla. Lo dibujo en la pizarra, pero si estáis viendo el vídeo os lo podéis imaginar. Estoy dentro de la rutina emitir. Estoy aquí dentro. Y la rutina emitir tiene un parámetro que se llama mensaje. Es este parámetro que veis aquí. No, perdonad, emitir no. Set. Set. Estoy dentro de set mensaje. Y tiene un parámetro que se llama el mensaje, mensaje nuevo, mensaje. Es esta referencia que veis aquí. Si estoy dentro de la rutina, ¿cuántas variables con el mismo identificador tengo? Dos. Exactamente. Y si no explico nada, si no digo más que el identificador de la variable, se refiere a la más local. ¿Qué es? O bien la variable local o bien el parámetro. No podéis tener un parámetro y una variable local que se llamen igual porque un parámetro es una variable local. ¿Vale? Pero si podéis tener un atributo y un parámetro que se llamen igual. Si no digo nada más, me estoy refiriendo al parámetro, a lo último que se definió, o a la variable local. Ah, sí, te dice que estaría cambiándole el valor a la misma variable. Le estoy dando a una variable el valor que ya tenía. No sé si es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que el atributo guarde el valor del parámetro. Quiero modificar el atributo. Podríais... Miradme un segundillo, luego ya... Sincronizamos. Pero sabéis hacerlo porque yo tenía una variable gratis aquí que hemos dibujado antes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Es una variable this, exacto. Una referencia que apuntaba al objeto en el que estoy. Perfecto. Ok. ¿Puedo usar esa variable desde el interior de la rutina setMensaje? Sí, puedo usarlo porque estoy dentro del objeto, así que la puedo usar, igual que prioridad, igual que las demás. Si hago this punto, cojo la variable this y navego hasta dónde. Ya no estoy dentro de la rutina. Cuando he hecho this punto, ya no estoy en la rutina, estoy en el objeto, a nivel del objeto. A nivel del objeto no existe el parámetro que me han pasado. ¿Estamos de acuerdo? Con lo que... ¿Cuántos mensajes tengo? El atributo. De manera que esto que estáis viendo de this punto mensaje se refiere al atributo. Y mensaje secas se refiere a lo más local posible. Sigamos jugando con esto. ¿Puedo hacer esto? Int x igual... No piquéis nada, solo miradme. Int x igual a cero. ¿Puedo hacer this punto x es igual a cien? No, no, no. Ahí está, no podéis, porque no se puede, porque forma parte de la rutina, no del objeto. This punto me saca de la rutina y me va el scoop del objeto. Muy bien. Sí que podría hacer this punto mensaje, como hemos visto antes, o this punto prioridad. Podría hacerlo perfectamente. Y esto... ¿Podría hacer this punto emitir? All right, perfecto. Podría hacer this punto emitir sin problema. Porque emitir forma parte del objeto. ¿Incluso podría llamarse a sí mismo si hiciésemos esto? Muy bien. Esto se conoce como recursividad infinita. Perfecto. Muy buena. Luego hablamos de qué es un método estático. Si no lo comentóis, recordádmelo. Porque toca hoy y no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Ok. Mirad. He hecho el set y el get así, más o menos. Pero también lo podéis hacer más rápido si queréis. Yendo a source. ¿Veis aquí arriba source? Generate getters and setters. ¿Los veis aquí? Marcáis todos los atributos que os salgan en la lista y un ok. Y ya los tenéis. Estos... Estos... Estos métodos son pura basura. Les daremos un significado dentro de nada. Pero el 99% de los métodos set y get que vais a ver. Quieren esta pinta. Me guardo el valor y recupero el valor. Para eso, yo ponía public el atributo y me quedaba tan ancho. ¿Vale? Pero sin ningún problema. En Visual Basic hay una sintaxis súper bonita para hacer esto. Y que no pierdes flexibilidad. Pero bueno. En Java dicen que la añadirán en Java 8. El año que salga. Generate getters and setters. El tema del tipo de datos. Hostia, apartame esa colgola de aquí por favor. Vale, vale, vale. Un poco me bloquea. ¿Abstraerte del tipo de datos que tienes detrás? ¿Abstraerte del tipo de datos que tienes detrás? Claro, porque PHP no necesita. No sé qué es un parte porque, claro, no necesitas detrás. Pero no... Sí, a ver. Hay parte de teoría. Esto se le llama encapsulación. ¿Vale? Y la idea es que te abstraigas de lo que estás haciendo, de cómo está implementada la variable. Vale, la variable qué tipo de datos tiene. No lo vais a cambiar en la vida. O sea, alguna vez lo vais a hacer. Es infinitamente más habitual cambiar los nombres a los identificadores que cambiar los tipos. Pero infinitamente más habitual. Y realmente la idea que hay detrás es abstraerte de la implementación que no va a cambiar en la vida. Y os digo desde ya. Y también sí que es verdad que te permite proteger los valores que asignas. Eso sí es cierto y sí que lo vais a usar a veces. Pero ni mucho menos de forma paranoica y habitual. El 90% de los get sets que hay en el mundo son así. Me quedo corto. El 95% aporta valor cero. Pero en Java es obligatorio. Por una convención. Si vuestras clases Java no encapsulan los atributos con get y set, no os van a querer. ¿Vale? Ya está. No tiene más. Hay que hacerlo. Todo. Todo, todo, todo. Mira, seguimos las recetas sin ser críticos. Esto es... La mayor parte del código que tenéis en una clase son rutinas puramente técnicas que no aportan valor. ¿En fechán? Sí, dime, dime. No recuerdo mal. Hay una cosa que no se llama método, sino que se llama... Property. Property get y set. Exacto. Y entonces pones a uno punto mensaje igual a tal. Quedas como un rey. Es magnífico y genial. C Sharp fue el primero que lo añadió en plataforma.net. Luego lo agregó también el soporte para Properties Visual Basic. Y a mí es la implementación que más me gusta. La de Visual Basic está muy bien, pero la de Visual Basic a mí me entusiasma. Java es totalmente flexible y no se puede representar... No se puede ser más esquemático. Da la información mínima y él ya infiere lo que le estás explicando. Visual Basic, maravilloso. Java no tiene nada así. Es por convención y ya está. Lo añadirán, dicen, en Java 8. El año que salga Java 8. Bueno, sí, pero esto lo aprendes rápido porque es súper útil. La mayor parte del código de nuestra clase alerta son métodos técnicos. ¿Cuál es la única operación sexy que tiene alerta? Emitir. ¿Y cuántos métodos tiene? Porrón, tiene cinco o seis. Seis, ¿no? Tiene constructor y get set. La única que aporta valor es emitir. Esto es ridículo y absurdo. ¿Vale? En los diagramas nosotros solo ponemos las operaciones de negocio, las operaciones sexys. Un get y un set, los constructores... ¿Qué me estás contando? Mira la Java Doc, joder. ¿Vale? Jopelínez. ¿Qué más os iba a decir? Es que os uso de terapia. De verdad que me quitáis muchísimo estrés y frustraciones. ¿Qué os iba a comentar también? Vamos a hacer por una vez que el método set sea divertido, haga algo interesante. ¿Vale? El método set prioridad que veíamos ahí, ¿qué os había dicho? Tiene que ser entre uno y nueve. Perfecto. Uno y nueve, me vale. Uno y nueve, cero diez, cero nueve, lo que queráis. Uno y nueve. Me parece perfecto. Dime, dime. ¿En esta clase alerta hemos compartido las variables a principio de ubicación a privada? De default, de package a privada. No se pasa que en la otra clase... No compila nada. No compila nada. Correcto. Lo que haremos dentro de un ratito será cambiar el acceso a la variable directa por utilizar la rutina set. ¿Vale? Y la rutina set es pública y sí la podrás usar. Muy bien. Mirad. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Set prioridad. Aquí, ¿verdad? ¿Estamos todos más o menos? Y... Oye, ¿prioridad es el parámetro o el atributo? Prioridad es el parámetro. Perfecto. Ya me vale. Prioridad es más chico de uno. O prioridad... Prioridad es mayor de nueve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Si estoy dentro del if... ¿Qué sucede? Ahí está. Si entro no es correcto. No es un valor aceptable. ¿Qué voy a hacer? Voy a crearme un objeto que tranquilos que ya viene prefabricado. Es un informe de error. ¿Vale? Es un informe de fallo. A ese objeto le voy a añadir información sobre lo que ha pasado en concreto ahora. ¿Ok? Un mensaje de error. Y voy a hacer algo muy similar a un return. Muy, muy similar a un return. Claro, si hago algo parecido a un return dentro del if... Ya no hace falta que ponga else ni historias. Porque no seguirá ejecutando abajo. ¿Me seguís? Vamos ahí. El informe de error te viene prefabricado y este es muy fácil. Se llama Illegal Argument Exception. Que es bastante... No sé. Es bastante apropiado, ¿verdad? He pasado menos 100. Bueno, pues eso es un argumento ilegal. ¿Me seguís? Si quiero una variable que me apunte a un objeto de ese tipo, la declaro Illegal Argument Exception. Aquí la tengo. ¿Habéis visto lo que he hecho? Bueno, la verdad es que no lo hago casi nunca, ¿eh? Pero si pones las mayúsculas Illegal Argument Exception. Picas Control Espacio. Te coloca... Te coloca la lista de clases que cumplen con esas mayúsculas. Que en este caso concreto hay 100.000 que además la mitad no sé para qué sirven. Pero normalmente es más aceptable. ¿Veis que es la primera? Illegal Argument Exception. ¿Qué lo llamo? Informe error. ¿Os parece bien? También podéis poner EXC si queréis. Pero informe error a mí me gusta. Para este primer ejemplo. Y si quiero crear un objeto de ese tipo, ¿qué tengo que usar? Venga, new, seguido, ¿ver? El nombre del constructor. Muy bien, exacto. Y como parámetros podéis imaginar que podéis pasar un mensaje de error. Se guarda en la propiedad message de ese informe. Que le decimos prioridad fuera de rango. Por ejemplo. ¿Qué he hecho ahora? No he hecho nada especial. Simplemente he creado un objeto de una clase que ya viene prefabricada y que modeliza un error. Por parámetros ilegales. Una de esas partes de Java que me parece horrible. Pero bueno, luego os contaré cómo funcionan las excepciones. ¿En qué sentido? No, no, no me vale. Si pones nueve. No, no, no me vale. Porque imagínate que en lugar de este tipo de historias es que intento hacer una copia de seguridad. Intento hacer copia de seguridad y luego limpiar el espacio de lo que he hecho de copia de seguridad. ¿Vale? Y la copia de seguridad no funciona por lo que sea. Pero yo devuelvo un resultado indicando que no funciona lo que sea. Se ejecuta la siguiente sentencia que lo que hace es borrar el fichero aunque no se haya hecho la copia de seguridad. Queremos parar la ejecución si las cosas no funcionan. Y en Java funciona así. Si algo no se consigue, se para la ejecución. Pero no con esto. Esto solo ha creado un objeto y ya está. Tengo un informe. No tiene más misterio. Laura, ¿te queda Coca-Cola? Vale, vale. No pasa nada. Ahora sí que viene la magia. Está por mí un segundo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora no es lo que quiero. Solo es algo casi equivalente. Quiero hacer esto. ¿Vale? Quiero hacer un retun. Joder, jopelines. Quiero... No piqué, es que esto ni compila. Eh, quiero hacer un retun. Devolviendo ese mensaje de error, ¿lo veis? Pero no compila. Porque esta rutina, ¿qué le había dicho que devolvía? Void. Javi, pues haz un retun y ya está. Sí, pero no. O sea, yo puedo hacer esto. Pongo retun y ya está. ¿Lo veis? Pero claro, he perdido esa información. Mirad, hay otra palabra reservada que es muy similar a un retun. Es throw. No hay magia aquí. No hay magia. Se llama throw. Que funciona muy, muy parecido a un retun. ¿Veis este throw, informe, error? Es casi lo mismo que un retun. Lo que pasa es que es un pelín más hardcore. Se diferencia de un retun en dos cosas, básicamente. Primero, no devuelve como resultado la variable a la que me refiero. No devuelve esa variable como resultado, sino que la deja flotando en una zona de variables que se llama la excepción actual. ¿Vale? La deja simplemente esa variable apuntada en una zona de la máquina virtual que se conoce como la excepción actual. El error actual. Y después, no solo hace el retun de esta rutina. Hace el retun de todo el stack. El call stack. Toda la lista de rutinas, de operaciones, de métodos, que llamaron a otro método, que llamaron a otro método, que terminó llamando a este método. Hace el retun de todas ellas en cadena. Con lo que no se va a continuar ejecutando ninguna de esas rutinas. ¿Qué rutina llamará a set prioridad? El main, ¿verdad? ¿Sí o no? El main en un momento dado hará alerta.set prioridad. Vale, pues, este throw no hace el retun solo de set prioridad, también hace el retun de main. No se va a ejecutar nada por debajo. Al final, evidentemente, el main era la primera operación que se ejecutaba. Te va a dar un error y la máquina virtual va a apagarse. ¿Ok? Pero ya hablaremos de esto mucho más adelante. Dentro de un par de días mejoraremos esto. ¿Pero veis el mecanismo? Como funciona, que no hay magia. El throw es un retun. Es lo mismo, conceptualmente. Solo un poco más hardcore. Y el argumento no lo devuelve, sino que lo deja en una zona que puede guardar un error. Una sola variable. En este caso, este informe de error de aquí. El informe de error es un ilegal argument exception porque es el objeto que representa esto. ¿Y sale del main o de los métodos de donde se ha llamado? De toda la pila de métodos llamadas, de todo el call stack. Del main. Imagínate que el main llama a la rutina A, que llama a la rutina B, que llama a la rutina C, que llama a este set prioridad. Pues va subiendo hacia arriba, esto se le llama propagándose. El error se va propagando y va haciendo un retun en todos los niveles en los que estás. Hasta que en un punto determinado le dices que lo gestiones o no. Nosotros no le estamos diciendo nada. ¿Y dónde se lo dice la excepción? Lanzar la excepción. Bueno, el throw es lanzar, es la traducción. Bueno, para hacer con el mirandoje, en el caso de la A, es provocar una excepción, ¿no? Porque ahí está la forma de provocar la excepción. No, solo ahí está, es la única que hay. Puede que se produzcan excepciones cuando tú llamas a alguna operación. Si divides por cero, por ejemplo. Si divides por cero es un caso concreto, porque como es a nivel de aritmética, la excepción te la genera la máquina virtual, a nivel de la propia máquina virtual. Pero en general, imagínate que intentas abrir un fichero y ese fichero no existe. ¿Ok? Pues hay una línea que dice, oye, si el sistema operativo me ha dicho que el fichero no existe, o incluso más técnicamente, si el handler de fichero que he intentado asociar no se ha asignado correctamente, throw new file not found exception, toda esta línea de código allí. Cuando tú recibes una excepción, es porque alguien en un momento dado ha dado un throw. Exceptuando algunos casos concretos, como el division by cero, que si no recuerdo mal, es la máquina virtual quien lo genera. Porque la división, el operador de división lo implementa la máquina virtual y no metodos Java. ¿Vale? El resultado es el mismo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que quiero que veáis ahora? Dos cosas. Primero, que he usado el set para proteger una variable, para evitar que se le dé un valor no legal. Esto aproximadamente lo vais a hacer en uno de cada 100 sets. Siendo generoso. ¿Vale? Y segundo, que podéis generar un error de una forma bastante dramática utilizando throw. Podéis interrumpir el flujo de ejecución. El throw es un return. Pero un return a un nivel mucho más potente. Un return que evita que se siga ejecutando nada. Fijaros, lo vamos a hacer poco a poco dentro de un momento. ¿Vale? Por cierto, hay un tema que hablaremos luego, que es que ahora mismo, al crearse el objeto, nuestro objeto alerta está en un estado incoherente. ¿Alguno me decís por qué? ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Por defecto, los atributos de tipo int valen cero. Prioridad, por defecto, valen cero. Cuando yo creo una alerta, la prioridad de esa alerta vale cero. El objeto está en un estado incoherente. No sigue nuestras propias reglas de negocio. Hablamos de eso después. No está mal esto. ¿Vale? Mirad. Claro, hemos visto esto como lo hemos implementado. ¿Queda claro el por qué no hay un else aquí? ¿Sí? ¿Alberto convenzo o...? Se me está siguiendo la corriente, pero vamos. A dolor. Me hace falta un else porque si llego a esta línea, ya no voy a continuar ejecutando lo siguiente. Ok. Perdonad. ¿Por qué esto no compila? Me lo habéis comentado hace un momento. ¿Por qué no compila? Ahí está. No puedo acceder a mensaje. Pero en cambio, a uno punto, ¿a qué puedo acceder que es public? Muy bien. Muy bien. Este no compila. Está protegido. Es private. Perdonad. Y... No, lo elimino. Limpio un poquito. Y aquí, evidentemente, es prioridad. Cinco. Genial. ¿Vine? ¿Vine? ¿Sirve para...? Venga, me gusta. Te lo compro perfectamente, Carlos. Un cien. Vamos ahí a provocar dolor. Me parece bien. ¿Qué va a suceder al ejecutar este programa? No lo hemos usado. Se puede hacer, pero no lo hemos usado. Sí, pero no os quiero contar cómo funcionan las excepciones hasta que miremos cómo funciona la herencia. ¿Vale? ¿Cuál? ¿Qué prioridad o no es numérico? ¿Qué prioridad siempre es numérico? Sí. ¿Qué prioridad te devuelve un int siempre? Mirad. ¿Qué contiene el ejecutador o...? No, bien, bien. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar paso a paso. ¿De acuerdo? Voy a ir paso a paso y es la única vez que lo voy a hacer. Pero de verdad que os animo en casa a que cojáis el depurador. El depurador es infinitamente mejor pedagogo que yo. Os va a dejar ejecutar paso por paso y os va a dejar mirar la memoria. Chafardearlo es la forma de aprender, ¿eh? Es la ciencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos cortan el depurador y nos da un ataque. Totalmente. Que los errores complicados con un depurador no los arreglas. Pero para aprender es lo mejor del mundo. Voy a hacerlo solo una vez, pero de verdad, insisto, en casa repetirlo. Voy a poner un breakpoint aquí. Y me vais cantando vosotros qué es lo que sucede. Le doy al... Vaya, perdónate. Alerta que me dice que no compila. Sí, sí que compila. Le voy a dar al dicho. Y no quiero que ejecuteis vosotros esta vez. Quiero que me miréis la pantalla y me vayáis diciendo... Me vayáis contestando lo que os pregunto. Cambio de perspectiva. Ya sabéis cómo va esto. Esto es... Madre mía, esto es un estrés. Intento conseguir un poquito más de espacio o algo así. Vale. Voy a ejecutar esta sentencia. En este momento, ¿qué estoy haciendo aquí? Perfecto. El new creo el objeto y justo a continuación, ¿qué se ejecuta? Vamos a ello. Y os cuento un poco más de detalles. Voy a entrar dentro de las operaciones que estoy ejecutando. No voy a hacer un step over de ejecutamelo y paso a la siguiente sentencia, ¿vale? Voy a entrar dentro. ¿A qué rutina va a saltar? Constructor. ¿Cómo odio el depurador de eclipse? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? Dame un segundo que tarde o temprano conseguiré... Ya estoy, ¿vale? Yo no sé qué clase de tara mental tiene el tipo que diseñó el depurador de eclipse, ¿vale? Y desde aquí me gustaría hacer público mi total desprecio por esa persona. Está al mismo nivel que el pavo que diseña los atajos del entorno de desarrollo, ¿vale? Ya estoy, perdonad. Ese tiene que estar el tío pegándose unas vacaciones desde hace cuatro años en las Bahamas porque un jefe normal no permite que esto llegue a ser desmadre así. Hay tanta maldad en el mundo. El último curso que hago eclipse, aunque me lo pidáis, netbeams a partir de ahora. Ok, ¿qué has ido a comentar? En realidad, esto está mintiendo ahora un poquito. ¿Veis que dice que va a ejecutar alerta el constructor? Que es lo que le hemos dicho. Lo primero que va a suceder es algo que no os explico ahora. Os explicaré en la siguiente clase. Los que sepáis cómo funciona, lo primero que va a suceder es el super, ¿vale? Y a continuación se inicializan los valores que hayáis puesto a los atributos. ¿Veis que aquí no están explicitados? Pues coge valores por defecto. Mensaje a nul porque es una referencia. Y prioridad a cero porque es un entero. ¿Me seguís? Y después, después se ejecuta el constructor. ¿Este orden queda más o menos claro? Luego os daré más detalles el próximo día. Vale, ejecuto el constructor y pego este chivato que veis aquí abajo inicializando la alerta. Magnífico. Cuando ahora siga ejecutando, ¿dónde vuelvo? Aquí. Y aquí hemos tenido un fallo de diseño grave. ¿Veis a A1 la referencia? ¿Veis que si le digo que me despliegue el contenido? ¡Ey! ¿Qué valor de prioridad hay? Cero. Y debería estar entre 1 y 9. Esto es algo que arreglaremos luego. Es un primer error. Muy bien. Siguiente sentencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Meterme en setMensaje, ¿verdad? Vamos allá. El valor de la variable del parámetro mensaje es... ¡Haz la lavadora ya! El valor del atributo mensaje... Del atributo mensaje es null. Lo vemos aquí, ¿verdad? Oye, atributo mensaje apunta al mismo objeto que la variable mensaje. ¡Ya está! ¿Veis cómo lo ha iluminado? Lo ha cambiado. Hemos ahora mismo el parámetro y el atributo apuntan al mismo string. ¡Perfecto! Seguimos ejecutando. Esto no era muy emocionante. ¡Ojo, ojo, ojo! Entro dentro de setPrioridad. Con un valor claramente ilegal. 100. Aquí estoy. ¿Es mayor de 9? Lo true, ¿verdad? Voy a entrar dentro. Fijaros, no hay magia aquí. Lo único que hago con esta sentencia que estoy ejecutando... Es crear un objeto. No hay nada especial. Es un objeto. Igual que alerta. Sí que es verdad que en Java estamos un poquito condicionados en la expresión que puede acompañar al throw. En el throw no vale cualquier objeto. En otros lenguajes, sí. En JavaScript, tú puedes hacer el throw en un string. Funciona perfectamente. Si es que son solo objetos. En Java estás más condicionado, pero ya hablaremos de esto más adelante. Y legal argument exception modeliza un error por pasos de parámetro incorrecto. ¿Es obligatorio? Ah, muy bueno. No, no lo vais a hacer nunca. Lo hago en el curso y ya está. ¿Habrá algún error? ¿Pero cómo es el error? ¿Pero cómo es el error? ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? ¿El declararlo y después lanzarlo? ¿Incantificarlo? Podrías lanzarlo perfectamente. De hecho, es lo que vas a hacer casi siempre. Lo cuento en un momentito. ¿Vale? Y si lo que te digo no es lo que me has preguntado, insísteme. ¿Vale? Guay. Mirad, aquí estoy haciendo un return. Pero es un return hardcore. No solo va a salir de esta operación y por lo tanto no va a ejecutar esta línea. Queda claro, ¿verdad? Sino que también se va a ir a la operación que invocó esta. Que la tengo aquí. ¿Veis que está de color azul indicando que se está ejecutando el set prioridad? También va a hacer un return de aquí. Con lo que esto no se va a llegar a ejecutar nunca. Lo que es magnífico. Porque lo que os decía. Imaginaros que la línea 13 es la llamada a haz la copia de seguridad. Y la línea 14 es una llamada a borra los ficheros originales. Exacto. Imaginaros que la línea 13 falla, no hago la copia de seguridad y sigo por la 14. Borra los ficheros que no he asegurado. Esta es la forma sensata de trabajar. No devuelves un resultado sino que interrumpes la cadena de ejecución. Pero es un return. Solo que un return más potente de lo normal. Al efecto este de que todas las llamadas se van haciendo un return. Por todo el call stack. A esto se le llama propagación de la excepción. ¿Ok? Y lo que va a suceder es que simplemente como nadie lo gestiona. Terminará llegando al main. Saldrá del main. Se acabó el programa. Ya está. O no. Porque esta basura. Ahora. Y por defecto la máquina virtual hace un print stack trace. Que lo que te dice es. Mira. Alguien ejecutó la rutina main. Que a su vez llama a hacer prioridad. Que a su vez. Generó este error. Esta excepción. No tiene más. Los informes de error de Java son absurdamente complicados. Porque aquí son tres líneas. Sí. Pero lo normal son 50. No tiene ningún sentido. Pero oye. No te sirve. Sí. Sí. Es muy frustrante. O peor. Que igual si te sirve. Pero no eres capaz de encontrarlo. Porque tienes ahí una locura de. Ey. Alguien debería. De Netflix y de Eclipse. Alguien debería. Permitir activar algún filtro. Que solo te saliese información relevante. No como lo tenemos ahora. Pero es lo que hay. ¿De todas maneras también? También de estos espacios de la mano. Porque ya la mano y yo. En una aplicación de entrada. En el canal. ¿Te dejan vacío? El mensaje lo dejan vacío. No. Con un. Pero eso está muy bien. O sea. No se pone en nada. O sea. Dice. Ha habido un error y ya te espabilarás. Pero bueno. Porque tenéis algún terrorista en la empresa. Claro que sí. Tenéis un alcaedo ahí metido. Pero vamos. Con todos los. Uf. Con todos los números. La gestión de errores. Normalmente. La gente normal. Lo que hace. Es. Antes. Perdonad. Estoy aquí en alerta. Antes de emitir el error. Apuntas el error. Por ejemplo. System. Error. Print. L. N. Error. De rango de prioridad. El canal de errores. No lo vais a usar en la vida. Perdón. Claro. Si pongo error. Aún peor. El. R. R. Es el canal para errores estándar. No lo vais a usar la vida. La gente normal utiliza el log por Java. Es una librería de chivatos. Que se aprende a usar en cinco horas. Perdón. En dos horas. Pero no las tengo. Pero. Es una librería súper interesante. Para lanzar chivatos. Como no nos da tiempo. El sistema ER me va bien. Y esto. Normalmente va a parar a un ficherito. Log por Java. Y. Log. Log. Log 4J. Y. Muchas veces ni siquiera lo haces aquí. Muchas veces lo haces donde gestionas el error. Porque no os engañéis. Al final. Siempre se gestionan todos los errores en el mismo sitio. Ya que estoy aquí. Lo volveremos a hablar. Pero os lo adelanto por si no he insistido. ¿Cuántos tipos de errores existen en programación? En la vida muchos. Pero en programación ¿cuántos tipos de errores hay? No, no. No. Es demasiado concreto. ¿Ves? ¿De computación? No. Ya en ejecución. ¿Cuántos errores hay una vez que estás en la máquina virtual? No. ¿No? Hay tres. Solo hay tres tipos. Mirad. Están los errores de validación de pantalla. Cuando tienes un campo en una pantalla que no es correcto. ¿Qué se hace en ese caso? Se le dice al usuario que corrija eso. Le pones ahí un cartelote de otra vez me has puesto mal esto. ¿Vale? Tienes otro tipo de error que son errores de negocio. Por ejemplo, errores de tipo... Has intentado hacer una compra por encima del presupuesto máximo que puedes mover. Eso es un error de negocio. ¿Sí? ¿Y qué se hace en este caso? Pues le pone el mismo cartelote de antes. Se le pone también al usuario. Se le pone un cartelote en la pantalla diciendo... Oye, que... No sé. No compres tantos. ¿Sí? Y el tercer error es... Alguien me pegó un tirón al cable. El disco duro está lleno. Oye, que no me puedo conectar a ese servidor. Errores de sistema. En los errores de sistema, ¿qué haces? Pones una vaquita. Una vaquita... No, perdón. Una vaquita, no. Una ballena. Con unos pajaritos flotando. Lo habéis visto seguro. No me digáis que no lo habéis visto, por favor. La gestión de... A ver, ¿dónde tengo aquí el navegador? Eh... Sí, es que lo habéis visto. ¿Sí, hombre? ¿Esto? ¿No? Ay, por favor, niños. Twitter ya. Que llevamos ya. Twitter ya. Hubo una época que... A ver, el Twitter... Lo digo totalmente en serio, eh. Es imprescindible, eh. Poneros Twitter que hace falta. Pero Twitter hubo una temporadita que fallaba dos de cada tres veces que intentabas hacer algo. Y te sacaba este mensaje la ballenita, ¿vale? Que los... Son unos cabrones, eh. Los pájaros. Esa ballena va a durar nada y menos, eh. Que... Que... Que las ballenas necesitan el agua. Bueno, lo que os comentaba. Muestras en la pantalla de tuvimos un error de sistema. O sea, ha producido un error. Por favor, reinténtelo. Y siempre haces esos tres tipos de errores. De validación de pantallas. De... Reglas de negocio. Validación de campos de pantalla, ¿sí? De reglas de negocio. Y de sistema. En pantalla, das información sobre el campo que está mal. En negocio, muestras en la pantalla el por qué no ha podido llevar a cabo la operación. En sistema, das una pantalla que diga, tenemos problemas, reinténtelo de nuevo. No haces nada más que eso, eh. Y este es el motivo por el cual es absurdo tanta excepción distinta en Java. Pero de esto hablamos más adelante, ¿vale? El tipo de error que tenemos nosotros no es ni siquiera de estos tres. ¿Nuestro error de qué tipo es? Sí, pero nuestro error, el error que acabamos de cometer... El problema de programación tendría que haber dado el cien. Grande, Ramón. Exacto. Es un error de programación. Es un fallo de programación, como dividir por cero. No es ni siquiera de los errores que debería darse. Asociarle a error de sistema, ¿vale? Cuando tenéis un error de programación, que tenemos todos, evidentemente... Eh, que en producción ya lo hemos probado, que de parte la caja. Seguro que sale algún error de programación. Eso, eh, indicar que es un error de sistema, ¿vale? Siempre. Sacar la ballenita y pedir disculpas y que lo vuelvan a intentar, que volverá a fallar. Que eso es que está mal programado. Pero, hombre, no lo digáis, ¿vale? Convejirlo y ya está. Eh, ya hablaremos más de los errores, pero esta parte ya os la comento ahora. Esto, esto pretende, la ballenita pretende generar una respuesta emocional en el usuario. Y es algo muy inteligente y que cada vez se hace más. Eh, intenta... Canalizar la frustración del usuario de una manera que no sea destructiva contigo, ¿vale? Hacerlo sonreír es lo que funciona normalmente. Eh, lo usan muchísimas aplicaciones. ¿Qué es el... ¿Cuál es el extremo contrario a la ballenita? No, a ver, es como todo. Hay que tener en cuenta la cultura en la que estamos y el tipo de aplicación que es. Si te puedes permitir algo así, si no, ser más sutil, pero intenta conseguir que el usuario sonría o destramatice la situación. ¿Cuál es el extremo contrario a esto? ¿Cuál es...? ¿Eh? Hombre, no, pero no os hacéis agresivos. Unos chiquitos de un sitio donde trabajé os juro me pusieron una calavera en un mensaje de error. Claro, pero era una chorrada de error. Era una tontería. Os vayáis a aceptar y seguíais trabajando. ¿Vosotros os imagináis la semana que pasó el tipo de Helldesk? O sea, ¿os lo podéis imaginar? Cuando a la gente le sale una calavera en un mensaje de error por una chorrada de mensajes tener sentido común. Pero no hagáis esto nunca. No hagáis... No hagáis... No hagáis esto. Exacto. ¿Veis eso? Esto no tiene ningún... Es que el tipo que diseñó... ¿Él? Totalmente. Pero es que el tipo que diseñó esto... ¿Qué clase de tara tiene esa persona? O sea, ha provocado que miles de personas reaccionemos como lo acabáis de hacer al ver esa combinación de tipo de letra y color de fondo. En cambio, decidme de alguien que haya reaccionado así con Twitter. Nadie. ¿Vale? No es para nada algo trivial, ¿eh? Es algo muy profundo, de hecho. La gente que diseñó esto no tenía ni idea de hacer un sistema operativo. Evidentemente los de Microsoft sí, pero el encargado concreto de esto no tenía ni idea. Porque un sistema operativo sirve para comunicar el hardware con humanos. Esto es que es justo lo contrario. La pantalla azul de Windows. La pantalla azul de la muerte. Se le llama Windows Dead Screen. Cuando Windows le falla a Google, se hace una pantalla azul. Pero se podría hacer de mil formas distintas. Primero, se puede hacer gráfico. Y segundo, si no lo quieres hacer gráfico, no des información técnica. Dibuja algo con Astis, con Arte Astis. Y da un mensaje tranquilizador o al menos una disculpa. No un mensaje técnico. ¿Alguien alguna vez es capaz de leer 0x001d10x0? ¿Pero qué es esto? ¿Vale? No quiero entrar mucho más en gestión de errores. Ya lo haremos más adelante y en una velocidad que es lamentable. Pero que gestión de errores es hiper sencilla. Y es más un tema de gestionar emociones que es realmente un tema técnico. Porque solo hay tres tipos de errores. O sea, es... Toda la jerarquía de clases de errores de Java... Está sobredimensionada. Es un abuso de la herencia. Ya hablaremos de eso. Pero ya habéis gestionado vuestro primer error. ¿Habéis visto cómo ha funcionado? ¿Habéis visto cómo ha ido? Yo no creo que... Perdona, Javi, dime. Una pantalla extraña. Sí, si yo ahora lo intento hacer... Dale, cucaracho. Vale. Con la cucaracha... Sí, dale, yes. Esto es cambio de perspectiva. Sí, pero porque no has puesto ningún breakpoint. Y entonces se lo ha ejecutado en cero. Si pones un breakpoint, se te parará en la línea que marques el breakpoint. Vete a la línea que tú quieras parar y clica dos veces. Sí, sí, entiendo, pero que... O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué de alguna manera...? Se te ha ejecutado. Sí que se te ha ejecutado. Y el mensaje... Bueno, inicializando alerta, pero no muestra el mensaje. Ah, porque tienes el breakpoint en algún punto y se te ha liado. No ha puesto ningún... Sí, dale para adelante. ¿Ves ahí? Chúfale para adelante. Ya está. Se te ha parado en algún sitio que no tienes el código delante. Si yo entendiese... Llevo unos 12 años con Eclipse. Si yo entendiese el depurador de Eclipse, yo os lo explicaría. Es Eclipse. Es que no tiene ningún sentido este depurador. Es gente que tiene taritas. Y no puedes cambiar. Las herramientas de desarrollo deberían ser del desarrollador. Y encima, esto es difícil, pero en la otra parte es que trabajamos con racional. Ah, encima es que estás bien, pobre. Y todo el día. Madre mía, te pagan poco, ¿eh? Lo que sea que te pagan, te pagan poco. Para que tengo instalado en casa, la vez que doy el botón derecho a un sitio, no me sale en blanco. ¿Para qué te sale el resto? ¿Pero y eso? No sé qué arreglarlo. Tenemos que tener herramientas. Es crítico que tengamos buenas herramientas. Si no, esto es la muerte. No somos productivos sin buenas herramientas. Los entornos de desarrollo deberían ser opciones personales. Da igual qué entorno uses hoy en día, excepto para cosas concretas. Por ejemplo, diseño de interficio gráfica de aplicaciones de escritorio. Usa NetBeans, porque tiene un diseñador increíble. Pero ya está, todo lo demás. Oye, el que esté es más cómodo. Y los proyectos tienen la misma estructura. Los proyectos tienen la estructura que marca Maven. Pueden abrir indistintamente uno con otro. ¿Cómo lo veis? ¿Os funciona y sobre todo se entiende lo que ha pasado? ¿Se entiende qué utilidad teórica tienen que obsular los atributos? Por la parte teórica, ¿se entiende que este error que hemos puesto es un error de programación? Nadie debería llamar con un 100. Alguien no ha hecho la comprobación del campo de pantalla, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más os iba a comentar? Estoy balbuceando. ¿Cómo se controla? No, hoy no. Hoy no. Otro día lo hacemos. Es que además es que este es muy mal ejemplo para enseñarlo. ¿Vale? Otro día os cuento cómo se controlan los errores. Se controla esto. Y lo haremos sobre otro código. Carlos, ¿cómo estáis por ahí? Sí, pero más o menos. ¿Os convenzo o no? ¿Puedo volver a explicarlo de otra manera? Mira, más o menos. Sí, un pelo. Ok. Ya veis esa encapsulación. Una de las partes que es más o menos interesante. Ahora empezaría la parte que realmente es sexy relacionada con objetos. Pero no me va a dar tiempo. Así que voy a parar la grabación. Y os voy a enseñar un código que me gustaría que chafardeaseis un poquito. ¿Vale? A ver si os lo encuentro. Segundo, que paro la grabación.